Hola a todos, bienvenidos al canal, yo soy Luikas y vamos a jugar en Final Fantasy Dissidia. Vamos a jugar con Cloud en el Coliseo. Vamos a jugar aquí, nivel de los rivales entre 61 y 90. Nosotros somos nivel 100, por lo tanto, tampoco os creáis que llevamos ahí una ventaja. Bueno, básicamente en este modo escoges o pelear contra uno de estos dos. En este caso nos pone la fuerza y las reglas del mapa. Por ejemplo, aquí hay regla de juicio de caos, que son unas reglas que te ponen el mapa y la pelea. Y aquí no hay ninguna regla. Nos pone la fuerza, por ejemplo, que son muy fuertes ambos. Y aquí nos daría la opción a comprar. Básicamente tenemos que ir ganando peleas para que, si os fijáis, encima donde pone nivel 61 pone victoria más 3 de oro, derrota menos 2. Pues básicamente vamos a empezar contra Jitán. Vale, le dimos el primer golpe. Básicamente, por si no habéis jugado nunca o no sabéis cómo va Dissidia, en Dissidia hay dos clases de ataques. Ataque de Bravura, que Bravura es el número que aparece encima de la barra de vida. Y bueno, esto que voy a recoger es para la combinación X. Si os fijáis, a la derecha de la pantalla y a la izquierda aparecen dos barras. Ahora mismo está amarilla, quiere decir que me puedo convertir al modo X, que es este. Y bueno, ya lo he matado, no me ha dado tiempo de hacer el límite porque lo maté de un toque. Como brillaban los números, quiere decir que básicamente de un toque lo matabas. Vale, omni-látigo, habilidades dominadas, omni-látigo. Vale, un momentito que voy a ver las habilidades. 4.30 de 4.50, vale. Podemos activar alguna habilidad por aquí. Y por ejemplo esta, Regeneración Bravura, para que la vaya aprendiendo. Básicamente, aquí hay montones de habilidades. Y bueno, como podéis ver, en rojo quiere decir que no puedo escogerlas. Cuando aprendéis una habilidad, fijaos que tiene unos pHs. Y básicamente, cuando llegas al límite de pHs, la habilidad cuesta menos. Imaginaos, esta habilidad antes podía costar 10 puntos. PP, que son los puntos. Tenemos 450 en este caso. Pues antes a lo mejor costaba 15. Y una vez la aprendes al máximo, te cuesta menos puntos. Entonces yo tengo estas para aprender. Siempre hay que intentar ponerlas. Fijaos que ya tengo todas estas aprendidas. Entonces siempre hay que intentar llevar los puntos PP al máximo. Es decir, gastarlos todos. Para que así pueda aprender el personaje todos. Es decir, pueda ser más útil. Polvo transmutado. Lo transformo una cosa en otra es muy útil cuando estás en apuros. Objetos por 5. Es decir, que tengo 5. Vamos a pelear contra Terra ahora. Vale, fijaos. Aquí podéis ver las ventajas que tiene. Que de hecho, bueno, daño más 15%. La bravura aumenta el 30%. Cada personaje puede tener una serie de objetos que le benefician. En distintas ocasiones. Imagínate, haces más daño cuando estás en el aire a lo mejor. Vale. He entrado en fatiga. Fatiga quiere decir que si le hago un ataque de vida. No le quito nada. Buah, si me da un toque me mata. Está en 9.999. Buah, ¿qué dices? Bueno, no se ha destrozado. Vale, hemos perdido 3 de oro. Fijaos. Ahora vamos a luchar contra Firion. Eso es un ataque de bravura. Fijaos que ahora está en fatiga. Vale, tengo que darle un toque de ataque. Vale. Y lo matamos. Eso es un ataque. Y como podéis ver lo destrozamos. Cuando brillan los números quiere decir que... De un toque ya lo matamos. Vale, nos dan aquí objetos. Y dinero. Vale. Débil o fuerte. Vamos a pelear contra Sephiroth. Aunque sea débil. Fijaos que espada tiene. Es enorme. Vale, nos ha dado un toque. Estamos en fatiga. Ahora. Oye, es que no puedo salir de aquí. Ok. Vale, lo matamos ahora, ¿no? Odio que se ponga así el mapa. Ah, me va a reventar. Lo estoy viendo. Fijaos que si me da un toque me destroza. Vale, voy a evitarlo mientras esté en modo X. Vale. Se le acabó el modo X. A ver, ven para aquí campeón. Vamos, te espero. No voy a dormir bien. No voy a dormir bien. Vale. No voy a dormir bien. Vamos a coger esto, ya que esto no lo podemos coger. La suerte en carta aumenta hasta 5. Vale. Podéis coger ítems. Vale. Santoto, que es fuerte. Maza de Zeus. Ahí donde lo veis que parece chiquitín. Nos puede destrozar, eh. Fijaos, ya me ha quitado casi la mitad de la vida. Bueno, estoy a mil. Búah, no, estoy a mil. Fijaos. Fuera. 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 Vale, ahora he cambiado el mapa Esto pasa en el Bueno, pasa por el modo del mapa Que es el típico mapa Los tenéis que desbloquear si jugáis a este juego Se compran luego A medida que avanzas en el juego Los primeros mapas lo están Madre mía, ahí me destroza Y con razón era fuerte Menos mal que nos iban a dar suerte las cartas Joder, que suerte Bueno, el tío es rapidísimo Hay que reconocerlo Ahora tenemos solo un hueco Al perder nos quitaron los huecos Empezáis con tres Vale, ahí me pillan Vale, ahí me pillan Vale, y lo destrozamos. Si me quería escapar ahí, pero no. Vale, ahora nos obliga a coger la carta de oficio, se recuperan todos los puntos de vida. Fijaos que arriba a la izquierda podéis ver la imagen de Cloud, y pone puntos de vida, 6018 de 8605, es decir, que tú no recuperas normalmente los puntos de vida. Con esa carta lo que haces es que lo recuperas. Vale, tenemos que comprar por transmutador, nos queda opción, y no podemos jugar ninguna más. Descartamos mano, y vamos a jugar contra Bart. Un besito. Un besNext. Un besito. esto salir a una zona más amplia ahí estamos vale fijaos que nos han quitado bravura es decir que nos trata que ahora no quita una mierda y vamos a morir ahora ya os lo dije vamos a morir fijaos que tiene más vida que nosotros 8900 frente a 8000 y pico no quiere decir nada que seas nivel 100 en este juego vale y no nos queda otra opción en fin vamos a dejar aquí el gameplay y ahora se convierte en las medallas y todo eso y nada chicos hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado si es así se agradece un like nos vemos en el próximo gameplay chao chao